con la venia de la presidencia educar a una persona es hacer de ella antes hacer de ella alguien que anteriormente no existía es un acto de amor de visión y de esperanza y coincidimos la educación en México debe ser pública laica obligatoria y gratuita llegar al día de hoy para quien habla ha sido un proceso de cinco años siendo presidente de la comisión de educación del senado en marzo de dos mil dieciséis con la acción nacional de universidades establecimos una ruta desde el concepto de la ley general de educación superior y esto nos lleva a la década de los cincuenta en marzo del cincuenta en Hermosillo donde se funda la acción nacional de universidades en abril de dos mil dieciocho la acción nacional de universidades y un conjunto de especialistas dejaron un trazo preliminar de lo que podía ser esta ley pero ahora se ha venido ya enriqueciendo y a partir de las iniciativas de diciembre de dos mil dieciocho el seis de febrero de dos mil diecinueve cuatro grupos parlamentarios propusimos la creación de la ley general de educación superior este proceso de construcción ha sido muy arduo probablemente no hay ley que haya llegado a este pleno que haya sido más consultada en esta presentación han participado todos los grupos parlamentarios en el caso del senado de la república los ocho grupos parlamentarios y en el caso de esta cámara siete de los ocho se realizaron encuentros con todos los sectores reuniones de trabajo se presentó la iniciativa en el senado firmada por ocho grupos parlamentarios el nueve de septiembre y el nueve de diciembre se aprobó con unanimidad con seinta y ocho reservas de veintiocho artículos la etimología de la palabra unanimidad viene de una sola alma y de una sola voluntad bajo qué premisas ha construido todo esto el reconocimiento de que la universidad es un espacio de transformación de que tiene que tener una visión federalista se respetan los regímenes laborales se respetan las condiciones de los alumnos se respeta la autonomía universitaria se reconoce la diversidad de instituciones se crea un sistema nacional de educación superior distribuye competencias entre entidades federativas y el gobierno nacional establece de manera muy importante la obligatoriedad del estado para la educación superior y el acceso a todos los mexicanos inserta mecanismos para una educación exigible justiciable y progresiva y sobre todo atiende elementos fundamentales gobernanza sistemas locales financiamiento movilidad evaluación y acreditación en el caso de la autonomía universitaria que es un aspecto emblemático se destaca en el fondo el espíritu de que la autonomía es un derecho a los universitarios una obligación del estado y una responsabilidad que se asume por las comunidades con un alto sentido de dignidad por supuesto que siempre quedan pendientes en el camino y uno de ellos tiene que ver con el tema del financiamiento el otro es la mejora en el tema de la evaluación y el tercero es la siempre necesaria protección de la autonomía se tiene que establecer de manera más clara y es una autocrítica la asignación de recursos por parte del estado es lo que logramos lo que pudimos conciliar lamentablemente la secretaria de hacienda puso como suele hacer sus condicionantes de carácter presupuestal y en esta parte del camino los los pendientes siempre deben de reconocerse la universidad mexicana es un espacio de transformación y de columna vertebral del cambio para los que somos y tenemos el orgullo de haber estado en la universidad mexicana siempre hay un antes y un después la universidad no puede ser museo del pensamiento es el lugar social de la verdad donde se atienden las artes las ciencias las humanidades sin segundas intenciones hoy en tiempos de complejidad le estamos diciendo al país si se pueden lograr consensos sobre todo con esta iniciativa que no tiene un gramo de partido de ideología no tiene un gramo de privatización no tiene un gramo de agenda escondida inapropiada sino lo que quiere reivindicar es la crítica propositiva y comprometida de las personas que buscan y encuentran de los que entienden que hay que vivir la universidad que hay que amar la verdad para que el encuentro con ella seamos auténticamente libres en este proceso hay una enorme cantidad de personas que el tiempo no me alcanzará a agradecer a ambas cámaras al presidente y a la presidenta de la comisión de educación a todos los legisladores que sin poner criterios de sesgos espurios supieron construir algo de lo que es tan importante a los coordinadores a los legisladores a los grupos técnicos y entre ellos quiero destacar el trabajo de marta carrillo esta es la universidad la que llevamos en el alma la que llevamos en el corazón y la que nos tiene que decir aquí estoy presente cuánto vale el sueño de un universitario que puede ingresar para poder tener mejor trascendencia esa es la diferencia convertir la utopía en realidad es cuenta